¡Basta, Diego! No, pará, Diego, basta, basta. ¿Por qué? 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 Escuchame lo que sentimos, Gime, por favor. Oye, no la puedo estar careteando todo el tiempo, ¿viste? No se trata de caretear, Diego, es aceptar la realidad. Pero la realidad es lo que sentimos, Gime, por favor, te lo pido. Diego, la realidad es que vos sos mi tío y yo estoy casada con Ramiro todavía. A ese tipo no me lo podés nombrar después de todo lo que te hizo, Gimena. Puede ser. Puede ser, pero igual yo creo que nos estamos equivocando, Diego. Bueno, yo creo que no nos estamos equivocando, pero es mi opinión y ¿sabés qué? No tengo nada para decirte al respecto. Me voy. No, no, no te vayas. No me voy, me quedo, no sé, ¿abrazada? Un abrazo, sí. ¿Qué me estás proponiendo? Que seamos amigos, que yo sea amiga de China y amiga tuya. ¿De qué estás hablando si viví peleándote con ella? Y bueno, ¿qué? Quiero que todo cambie. Por lo menos no podemos ser amigos los tres. No, ¿por qué no? Bancate mi amistad con Chini. Como yo me banqué, amistad es tuya. ¿Qué te bancaste, Julián? ¿Qué te bancaste? Ah, no. Si yo para que nos reconciliamos tuve que dejar de ver a Fernando. Eso no era una amistad. Ah, ¿no? No. La cultura creo que era mucho más pura que la que vos tenés con Chini. No me cambie los tantos. No te cambio los tantos, no te los cambio. Vos me querés vender un buzón, que solo una estúpida se lo puede comprar, ¿eh? No te estoy queriendo vender nada. Julián, vamos. Confía en mí. Es difícil confiar en vos, Julián, después de las cosas que pasaron. Pero justamente, por todo lo que pasamos, estoy tratando... Me parece que tenemos que ver las cosas de otro lado. Va a ser la única manera de salvar el matrimonio. Sí, va, va. Tome, Maite. Elegí el color y el modelo pensando en su personalidad. No, no, perdóneme, Finestra, pero no se lo puedo aceptar. Discúlpenme, por favor. Me parece que tenés competencia desleal, Ricardo. Ay, te estás muriendo de envidia, ¿no? Si antes me envidiabas ahora... Si antes sospechaba la clase de mujer que sos, ahora estoy segura. Por favor, señora, no arruinemos este momento, por favor. Las señoras comparten un gran interés por la misma persona. ¿Qué más quisieras? Disculpe, Finestra, ahora sí te felicito... ...porque me doy cuenta que vine a reclamar algo y que estaba totalmente equivocada. Siempre te equivocás, mi cielo. Así que trata de no venir más por acá, ¿sabes? Ay, voy a adorar esa idea porque, te digo la verdad, detesto verte y hablar con vos. Bueno, chica, 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 Dios mío, será posible. ¿A dónde vas, Ricardo? Te dejo, te dejo, así solucionan este problema tranquilamente. Bueno, está bien. Es un auto hermoso, Maite, por favor. Tiene aire acondicionado, doble airbag, motor 1.6, color bordocepelio. Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? Así de golpe, de sopetón, no puedo aceptarlo, perdoneme. Está bien, Maite, como usted quiera, piénselo. Fíjense lo, Maite, la decisión es suya. Arráncame la vida, Dios mío. Yo no me dice nada, che. Ah, no, me lo cambiaste al mambo. Yo, yo quiero estar al lado del hermano Manuel, Beto, porque fui yo que le pedí para acompañarle, así que vos no le reté. No es un pan de Dios, eh. Yo te agradezco mucho que vos me trajiste allá del paraguas, eh, ¿te vas a...? No, 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 me poné un poquito con el agradecimiento, no me agradecé nada, porque yo te traje acá para jugar en el club Atlético Huracán, ¿está claro? Es que yo sigo jugando, pero para otro equipo. Ahora uso el camiseto de Dios. Atajo en el arco nuestro señor Jesús Cristo. Ah, se fue el carajo, se fue el carajo. Cuidado con tu boca, Beto. Cuidado con tu boca, porque añá, entra por tu boca y se te revuelve todo por la estripa. Vos me lo rompiste, vos me lo arreglás. Yo no lo rompí, yo lo puse en la senda del señor. No, no, ponémelo en el arco, no en la senda, porque yo quiero que te deje penales, ¿está claro? Bueno, eso puede llevar unos seis meses, un tiempito. No, 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 te va a llevar un día, 24 horitas. Lo quiero en el arco del club Atlético Huracán, porque si no te voy a matar. El día del arquero le voy a atajar. ¿Querés sentarte? Hagamos una corta, Ángel, que nosotros no conocemos Lungoa. Bueno, no me gusta nada la forma en que te metiste en la vida de Diego. No sos buena compañía para él. No quiero que anden juntos. Hasta donde yo sé, nadie te preguntó la opinión. Es mi hijo, Evarito. No necesito permiso de nadie, ni menos tuyo. ¿Sabes qué pasa? Diego es bastante grandecito y sabe muy bien lo que hace. No, no, Diego no sabe muchas cosas. Tu pasado es muy turbulento. ¿Te vas a disfrazar conmigo? Vos bajaste del bronce, porque yo también te conozco mucho. Hice toda la truchada que te mandaste por los caminos. No inventes estupideces. No invento nada, y vos lo sabes muy bien. Y ahora me tengo que ir. Antes de irte, ¿te la vas a tomar, sí o no? No. Escuchate. No piensa irse. Ya no es fácil que este tipo entre en razones. No. Y al parecer sabe muchas cosas de tu vida. Escuchame una cosa, ¿quién te dio permiso a vos? Yo no necesito permiso para entrar a mi casa. Además, no te hagas la nerviosa, que yo te conozco. Vos estás interesada en que yo entre, me instale, te toque, te beses. Si te notas los ojitos, mirá los ojitos folclóricos. Mirá, si te conozco. Pero, ¿qué estás enfermo, nene, vos? ¿Qué ojitos folclóricos? Chini, por favor, si todavía te seguís babeando por mí, Chini. Babeando, ¿pero dónde sacás semejante huevada? Vos misma te vendés. Si me espías, me seguís, me vigilás por todos lados. Yo te sigo, pero vos es el que está delirante todo el tiempo. Vos. Dale, Chini, dale, sentate. No me toques ni me mandes, no me toques ni me mandes, ¿eh? No me toques la pierna. Bueno, está bien, contame. ¿Cómo la estás llevando con Santiago? No te metas en mi vida, ¿eh? Contale, papi, dale, contale. No te atienden como te atendría yo, ¿no? Qué grosero, qué guarango. Seguro que a esa noviecita que tenés no le decís estas barbaridades. Ah, ves, ves, te pones celosa, en sí, con mirada. ¿Yo celosa de ese bicho, de ese renacuajo, de ese alambre con polleras? Te dejo dar. Bueno, ese alambre con polleras, como vos decís, te digo que me estime bastante bien. Es muy sencilla, muy inteligente, es bonita, es una cosa tan calentita, cariñosa. Además me valora como persona, como ser humano, como hombre. Sobre todo como hombre, no sé si me explico. Sí, te explicás que sos un fanfarrón, eso explica. ¿Alguna queja tenés por ahí? Sí, que la cama no es toda en una pareja. Sí, mi vos mismo, te lo crees, Chiri. Por favor, nos conocemos, corazón. No vas a encontrar a otro tipo como el campeón. El campeón es así, no hay mucha una existencia por ahí, ¿eh? Reconocelo, las cosas son así, son así. Vos te lo perdés, ¿qué vas a hacer? Chau, Chiri. Lo peor es que tiene razón. ¿Hola? ¿Sí? Pero decime una cosa, ¿dónde carajo sacaste este número? No. No, y no me importa. Escuchame lo que te voy a decir, no me vuelvas a llamar nunca más, olvídate de este número y de mí. No me interesa, no me llames nunca más. ¿Te quedó claro? ¡Nunca más! Dios, será posible. La verdad, el mejor té que probé en mi vida. ¿Te gustó? Sí, sí, espectacular. Lo mejor, ¿eh? De verdad. Me alegro. Me voy a ir, ¿no? Mejor. Sí. ¿Vas a dormir acá? No sé. ¿Tenés miedo todavía de dormir? No, 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 no es eso, amor. Si es por mí, yo una vez que me dormí, ya ronco profundo, así que por más que toques la puerta... No, no, no es por vos, no, en realidad es también por mí. Ah, bueno, no, si es por vos, entonces tengo que cerrar la puerta con llave, jodido. Ah, no, no me hagas bromas, esto es en serio, Diego. Y bueno, Jimé, ¿pero qué querés que te diga, viste? O sea, está todo bien, pero me embola que no tengas confianza en mí, o sea... Es que esto va más allá de nuestra voluntad. ¿No somos dos chiquitos, Jimé? No, es verdad. ¿Vos a hacer un pacto? Hagamos de cuenta que el pasillo está todo lleno de cocodrilos, entonces vos no te pasás para ese lado y yo no me paso para acá. ¿Hecho? Hecho. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que... Resérvese, que todavía falta el postre, ¿eh? Estando usted cerca, Irmita, cualquier otro dulce está de más. Oh, ¿se acuerda de este bolero? Ese chico no barro. Fuori clase. Tutto di prima. Qué capo. Ay, estaba de moda cuando íbamos con Dorita a bailar al Club Comunicaciones. ¿Comunicaciones? Sí. Toraya era grande, sí. Porque se casó muy mayor, ¿eh? No, no. No es que yo quiera sacar el desparejo, ¿no? Pero... Formaría en rueda para verla bailar. No. Hacía la vuelta americana y todo. Igualita. Ginger Rogers. Bueno. Igualita. ¿Usted? ¿Usted hace la vuelta americana? ¿Sabe qué pasa? Que yo soy de marearme fácil. Ah. Lo que sí me la rebusco bastante es con los lentos. Ah. Si me permite. Sí le permite, sí. Ya no puedo continuar estudiando. Día y noche tú llegar adivinando. Ya no sé lo que sé que excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un besativo. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Usted... Usted está... Está yendo demasiado rápido, Evarito. Es que ya estamos grandes, Irmita. No podernos darnos el lujo de perder tiempo. Es que yo... Yo, Evarito... La verdad, yo... Yo nunca... Ah, no, sí. Por supuesto, sí. Le juro, Evarito. Hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy... Yo me mantuve intacta. Será porque... Porque nunca encontré al hombre indicado... Para entregarle la llave de mi corazón. Hasta esta noche... Evarito. ¡Ja, ja! ¡Ahí va! ¡Seis y once! ¡Eco va! ¡Ah, che! ¡No se puede jugar! ¡Ah, che! Tienes razón, tu tía. Estás que saca las ganas. Bueno, che. No sean malas perdedoras, ¿eh? Bueno, después... Mira, va al bingo y la pelan. Viene acá a jugar con nosotras y nos gana. Nada tengo, nada. Che, escuché una cosa que te quiero preguntar. ¿Qué pasó con Irma? ¿Cómo es la historia esa? No sé. Para mí... Que tía necesitaba como un poco de tranquilidad, ¿no? ¿Viste cómo es eso? Por favor, por favor. Desde que la conocemos, que vive sola. Ahora que encontró compañía, ¿qué hace? Lo fleta. Pero vos, 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 ¿qué idea tenés? ¿Qué pensás vos? Ay, no sé, Dora, te digo sinceramente. Yo no puedo pensar en otra cosa que el regalo de Finestra. No sé qué hacer. Aceptar, no aceptarme. Es una situación muy incómoda. No, yo que vos, no aceptaba. Porque, mira, el tipo te regala un auto, ¿no? Y después vas a ver, te vas a salir pidiendo hasta el cubo. ¿Qué? Ay, no, por Dios. No. Aprovecha, aprovecha. Para Finestra, regalar un auto es como regalar un chocolate. Sí, claro. Sí, sí. ¿Qué tanto tiene? Ay, no sabés. El viejo ese está podrido honduita, ché. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar o no vas a aceptar, nena? No sé, no tengo idea. Jugamos otro. Bueno, vamos a otro. Vale. ¡No, yo lo voy a poner!